Estamos trabajando nosotros, mi compañera Evelyn está haciendo en su equipo el modelo, pero nosotros estamos ayudándole. Pero ya hicimos cada uno nuestra cuenta en Cleaver. Lo que queremos saber es cómo podemos hacer para que cuando se meta al URI, pues aparezca que todos hemos contribuido. Mira, no me va a parecer que todos ustedes han contribuido como tal. O sea, yo no voy a poder ver si José hizo una tabla, o si la hizo Leslie, o si la hizo Evelyn, pero voy a poder ver la base de datos. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder es que ustedes, una vez que tengan el código, van a generar un archivo .sql con estas instrucciones. Por ejemplo, digamos que este es el diagrama. Y yo ya tengo mi diagrama revisado y todo, ya sé que va a funcionar bien. Entonces, como les había comentado hace un rato, con el mismo asistente, podemos crear la estructura. Este es el código que va a crear en sí las tablas. Yo desde aquí lo puedo guardar. En este caso, si están trabajando en la máquina de Evelyn, Evelyn lo guarda. Y aquí ya le pone, no sé, no sé, sql, de nombre le pone el archivo sql, crea vd, equipo 100, por ejemplo. Lo guarda. Y entonces, este archivo se los comparte a ustedes. El archivo era, aquí está, sql, crea vd, equipo 100. Si ustedes ya en sus máquinas lo abren, con bloc de notas, por ejemplo, o con el mismo MySQL WorkBranch. Pueden abrirlo. Aquí está, sql. Lo que van a ver son las mismas instrucciones que ya se guardaron, pero ya esto cada quien lo vería en su equipo, porque ya es el archivo que Evelyn les pasó. Entonces, lo único que tienen que hacer es ejecutar todas las instrucciones. Ustedes las ejecutan y con ello ya se estaría creando su base de datos. Ya no tienen que volver a hacer el modelo. Con que les pasen el archivo sql, ustedes cargan, cargan su base de datos. Y ya no sería tan necesario instalar MySQL, o sea, ya desde Cliver. MySQL está instalado en Cliver Cloud. Ya nada más sería como introducir esos datos que nos manda Evelyn, ¿no? De hecho, ya eso ustedes podrían, ya ese archivo sql, pueden ustedes ejecutarlo desde MySQL WorkBranch. O bien, si no lo tienen instalado, ustedes se pueden ir a su Cliver Cloud en el phpMyAdmin, seleccionan su base de datos. Ya que tienen su base de datos, aquí hay una sección que dice SQL. Aquí, ustedes pueden copiar todo el contenido del archivo que les pasaría a Evelyn. Yo lo selecciono, lo copio, y lo pego aquí en la parte de SQL. Y lo ejecuto. Le doy en Go, con eso se ejecuta. Y con esto crearían su base de datos. Ah, ok, ok. Sí, eso es lo que quería saber. Y entonces, lo que no salga de ahí, bueno, ya de ejecutarlo, el URI que no salga es el que le tenemos que mandar. Sí, si su equipo es de cinco integrantes, tendrían que mandarme, bueno, y si los cinco participaron, tendrían que mandarme cinco URIs. Ok. Y aparte, le tendríamos que mandarlo el mapa conceptual y el lógico, ya corregidos, o ya no, solo los URIs. No, tienen que mandarme los modelos actualizados. Cuando yo les califiqué su práctica, yo les hice observaciones. Entonces, deben... Ah, ¿dónde estamos? Será la... Es la práctica... Perdón, dame un segundito, ¿va? Era la práctica 2.3. Cuando yo les califiqué la práctica 2.2, les hice observaciones en sus modelos, tanto en su modelo conceptual como en su modelo relacional. En esta práctica deben entregarme un PDF con los dos diagramas ya actualizados. ¿Va? Esta actualización, pues, la van a hacer con base en las observaciones que les hice. Deben crear... Las instrucciones SQL. También esas instrucciones me las van a mandar. Y en el PDF, dentro del PDF, deben indicarme los URIs. ¿O acá? Sí, pero... Va. En caso de tener alguna duda, ¿le podemos escribir? Sí, sí, claro. Sin problema. Ali, es la que tenemos que tener todos, ¿no? Si te refieres a una URI, si todos deben tener una URI, esa la obtienen de su cuenta de CliverCloud. Aquí tienen la parte de información. Está su base de datos, ahí se van a la pestañita de información. Y aquí está el parámetro del URI. ¿Va? Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No es necesario que todos tengan el WorkBranch, solo que es necesario que todos tengan el CliverCloud para enlazarlo. Es correcto. Con que uno tenga el WorkBranch, ya lo armamos. Sí. Ahora, la situación es que el WorkBranch lo vamos a seguir utilizando. O pueden ustedes descargar alguna otra herramienta. Si quieren pueden trabajar con el PHP My Admin. Porque en las próximas prácticas... Ahorita, con esto, nosotros estamos cerrando el tema acerca de diseño de bases de datos. Los próximos temas, el tema próximo, es acerca de cómo obtener información de mi base de datos. Para estos temas, yo les voy a proporcionar una base de datos. ¿Vale? Les voy a proporcionar el SQL para crearla. Y ya automáticamente les va a insertar algunos datos. Entonces, pues vamos a trabajar obteniendo información. Obtener la información... Pueden hacerlo ustedes trabajando con el PHP My Admin. Pueden hacerlo con MySQL WorkBranch. Pueden hacerlo con Datagrip. Pueden hacerlo con la consola de comandos. Pero es un poquito más cómodo trabajar con MySQL WorkBranch. Pueden hacerlo con MySQL WorkBranch. ¿Va? Esa es la situación. No es necesario. No es la única herramienta. Por ahí, si otra vez como que les está fallando un poquito esta parte de ver para qué me va a servir MySQL WorkBranch. Vean la primer sesión, si no mal recuerdo, que es en donde les describí cómo era el proceso para hacer mi base de datos, qué tareas realiza MySQL WorkBranch. Que son tareas como diferentes. Si no, chequen la sesión del grupo anterior. Quizás queda más claro. Pero sí, Juan. En efecto, no es necesario tener MySQL WorkBranch instalado. Pero les va a hacer la vida un poquito más cómoda. ¿Va? Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No, pero no. Bueno. Es una veinte, entonces, perdón por extenderme. Pero es importante que esta parte quede bien clara. Ok. profe, sus videos no nos permite verlos, me dice video privado. Porque todavía no se publican, creo, Juan. Ah, ok. ¿Te refieres a los videos del día de hoy? Ajá. Subió tres, ¿no? Sí. A ver, espera. ¿Publicar? es que se estaban procesando. YouTube, en su modo de trabajo, para que tú publiques un video, primero se carga, después se procesa. En este proceso de procesar el video, YouTube verifica que el video no esté repetido. Va en tu misma cuenta. Entonces, por eso no lo había publicado. Ahorita ya los dos primeros, ya debes, perdón, los tres primeros, ya debes poder verlos. Si le das ahí un F5 para que refresque la pantalla, ya deben estar disponibles. Profe. Ajá. ¿Cree que nos pueda revisar nuestro mapa lógico para ver si ya está bien? Este, ahorita me voy a quedar a trabajar con los chicos que tienen problemas con su instalación de MySQL WorkRange o con quienes tuvieron problemas con el FliberCloud. yo creo que podría revisarles a las dos y media. ¿Se puede? Sí. Sí, entonces déjenme anotarlo para que no se me vaya a pasar. Entonces, con FliberCloud hacemos, bueno, mi equipo lo tiene que hacer sin inicio de sesión y ahí vemos cómo, pero debemos de estar conectados para el trabajo. ¿Ahí ven cómo? O sea, ¿debe de ser el mismo URI? No. No, cada uno de ustedes va a tener un URI diferente. Ok. ¿Y ese URI le pica? ¿Le tienen que llevar a nuestro WorkRange? No, tu URI me va a llevar a tu MySQL WorkRange. WorkRange lo tienes tú instalado en tu equipo y yo no me puedo conectar a tu MySQL WorkRange. Yo me puedo conectar a tu MySQL. Porque lo tienes en FliberCloud. No me puedo conectar a tu MySQL WorkRange. Ok. Otra vez ya nos hicimos bolas entre qué hace cada herramienta, ¿verdad? No. Pero estoy un poco confundido en cómo conectar a... Bueno, ahí ya nos lo enseñó, pero mi equipo, ¿cómo se conectaría? En este video que va a subir está explicado, Juan. Es que cada uno de ustedes se va a conectar a su propia base de datos, Juan. O sea, así como yo me conecté a mi base de datos, cada uno de ustedes se va a conectar a su propia base de datos. Creo que ya, 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 ya. O sea, el trabajo es en equipo en el aspecto de que todos van a aportar respecto a cómo están diseñando su base de datos, qué registros van a insertar, pero digamos que las entregas hasta cierto punto podrían ser como independientes. porque cada uno va a tener su propia base de datos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por ejemplo, con tu equipo, no sé, tú vas a generar el diagrama, el modelo lógico. Con tu modelo lógico, tú vas a generar el archivo SQL para crear la base de datos. con ese archivo, tú vas a crear tu base de datos en tu conexión a CliverCloud. Ese archivo se lo vas a pasar a los demás miembros de tu equipo. O sea, a Adriana, a José Juan, a Laura, a todos. ¿Va? Ellos tienen que establecer una conexión a su CliverCloud de ellos. O sea, Adriana al CliverCloud con la cuenta de Adriana, Laura al de Laura, José Juan al de José Juan. Y ahí van ya nada más a ejecutar el archivo SQL. Y ese mismo SQL debe crear la base de datos e insertarles los registros. Porque es información que ustedes van a a guardar en archivos. Que son archivos que también me tienen que mandar. Ya los actualizados también, ¿verdad? Nada más me van a mandar los diagramas actualizados. La primera versión no. Digamos, ahorita ya la versión buena, la última de la última de la última es la que me tienen que mandar. Ok. ¿Rafio? ¿Sí? Mi equipo y yo queremos ver si nos podía hacer revisión a las cuatro y media. ¿Cree que pueda? ¿Oí? Sí. reviso con el equipo ¿qué equipo era el que le dije que a las 2.30? Es que no no tenía el equipo. Ok. Equipo uno del segundo H. Vane, ¿podría ser a las tres de la tarde? A ver, déjeme, déjeme, les pregunto. Porfa, ¿va? Sí, profe. A ver, espéreme, me conteste, Nila. Ok. ¿Queda claro para todos que cada quien debe tener su propia base de datos? Profe, ¿usted puede más tarde? Este, no, Vane, de hecho, quería ver si podía ser a las 3 de la tarde para yo terminar lo más temprano posible, porque tengo un compromiso más tarde. Ah, ok. Entonces, entre más rápido yo terminé, pues mejor, porque así ya, ya, quedó libre. Quedó libre, ajá. Entonces, a las 3, 3 y media estaría perfecto. Si algún otro equipo también necesita, pues todavía nos da chance de poder echarnos la mano. ¿Va? Ah, pues entonces a las 3 y media, por favor. 3, 30, ok. ¿Qué equipos son, Vanem? Ay, el número no sé, pero si quiere póngale mi nombre y ya. Bueno, lo pongo equipo Vanessa. Sí, por favor. Ok. Equipo La Habana. Ok. ¿Más dudas? No, prefiero. ¿Ya nos podemos descomportar? Ajá. Sí. Sí, y los veo ya en el horario que convenimos, ¿va? Sí, ahorita nos vemos. Cualquier duda, ¿le mandamos correo? Bueno, ya no, está bien. Bye, bye. No, no es cierto, Juan, sí. Sí, si tienen más dudas, pueden, este, mandarme correo. Finalmente, el correo lo tengo en el teléfono, no, si estoy fuera, puedo, puedo tomar cinco minutos para, para contestarles. No, no pasa nada. Va. Vale, profe, hasta luego. Gracias. Vale, nos vemos. Gracias, profe. Vale. Gracias, profe. Ok, Samantha, por ahí, teníamos problemas con lo de la instalación del MySQL, ¿verdad? Sí, pero, ¿qué creen? No le puedo compartir mi pantalla porque no tengo internet. Ouch. En la lab no tengo internet, pero ya descargué, o sea, ya la había instalado antes y le digo, este, me aparece que ya puedo trabajar con él. Lo cierro cuando guardo mi archivo y ya no me aparece ni siquiera en la barra de escritorio que es ahí a donde se coloca cuando se instala. Y no, ya tampoco me aparece ahí. Ok. Te voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí. Y vamos a checar si esta otra forma funciona. muchas veces es el antivirus que de repente es muy difícil. Sí. Sí.